Jack Michael en el aeropuerto dice, llegamos y porque los que quieren están y no están, el que está no hace falta y se pueden quedar con su NBA no menciona Alfred Joel él dijo eso así mismo, se pueden quedar con su NBA y Francisco, cuando los periodistas van y le preguntan a Francisco, Francisco sale después porque venían llegando del viaje, Francisco dice lo que diga el capitán, eso es lo que va yo creo que Uli diga que fue lo que pasó ahí tú me estás entendiendo lo que yo hablo de la fricción del protagonismo, eso es el protagonismo no es otra cosa, antes que tú sigas me lo voy a sacar del pecho eso es algo que tú vas a decir que nunca lo has dicho no, yo lo hablé solo con él no, no, públicamente yo nunca lo he dicho públicamente bien amigos, saludos, sean bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast agradecerle por por la sintonía constante semanal porque son toda la semana que lo tiramos pero yo sé que la gente ve algunos que ya grabamos y se divierten diferentes horas lo bueno de esta digitalización es que hoy usted lo ve aquí en República Dominicana una hora pero en Europa lo puede ver a otra hora y siempre va a estar colgado ahí suscríbase, denle like la campanita, comenten todo lo que tiene esta parte digital que uno la ha venido adaptando a la vida en el día de hoy tenemos una entrevista que ya usted vio en el portal yo lo he denominado como el caballero del baloncesto hay dos caballeros en la vida el caballero de la salsa que es Gilberto Santa Rosa y este señor que es el caballero del baloncesto saludos, Bian ¿cómo está? te veo con tu Génesis activo siempre activo como debe de ser estamos contentos estamos felices estamos aquí oh, oh, oh cuidado que se va a azotar bajito ya va para adelante vamos a dar un traguito espérense ah también está el caballero de la noche Batman ah, el caballero de la noche pero es verdad es verdad que bueno recuerde que esto llega con Génesis y es parte de esta familia también con Beth, Chris yo creo que indudablemente ya usted conoce el título ya usted ve quién está aquí pues hombre llegamos a España y está con nosotros Eloy Fáez Eloy ¿cómo te sientes, Bernardo? muy bien, muy bien ya en tu país sabes que por protocolo que eso es mentira la gente se saluda fuera del aire la gente se saluda en el aire ¿cómo te sientes? tenemos media hora hablamos tenemos rato nos hemos abrazado y todo pues hostia ¿cómo te sentís acá en tu República Dominicana? no me hagas eso que me va a salir el español de España de verdad yo estoy intentando dominicanizarme lo más pronto posible otra vez y tú me vas a sacar el español ¿a ti se te marca el acento de brisa? ¿quién? muchísima ¿sí? ¿quién? yo cuando mira ¿tú te recuerdas el año ese del 2012 que hicieron el el reportaje ese? de la selección claro yo no lo he visto más nunca lo vi una vez ¿por el ceseo? ¿quién? español puro ¿y qué? ¿te da vergüenza o te dan cuerda? me dan cuerda los muchachos entonces yo me siento raro porque es verdad yo tengo muchos años en España pero yo al final yo mantengo mi acento lo máximo que puedo sí que me salen palabritas españolas ¿tú sabes que eso me pasó? porque la entrevista cuando me hacían entrevista es que cuando me hacían entrevista yo muchas veces empezaba a hablar y hablaba con con mi helga ahí como uno dice y mucha gente me decía ¿qué querías decir? ¿qué dijiste? y cuando empezaron a hacerme eso yo digo no hombre allá te pasaba claro claro voy a tener que cambiar muchas palabras de las que nosotros no pero normal yo tengo un amigo que tú conoces hay gente que ha salido a Puerto Rico en Yola y lo devuelven y ya se le queda el acento boricua hay gente que va hay gente que va al aeropuerto con un familiar achomano achomano nosotros entrevistamos a Víctor Liz y en el proceso de la entrevista Víctor le dice se te metió el boricua porque era un etacho y nosotros estuvimos ahí y no a Noel eso es normal hasta un punto el tema del acento a nosotros se nos pega más fácil yo no sé si es que el acento de nosotros no tiene personalidad no lo sé eso es lo que dicen dicen los sociólogos no no el acento de nosotros tiene mucha personalidad pero más fácil adaptamos otro acento puede ser por ejemplo un argentino tuve que durar 25 años Bauer tiene en este país 50 años Jorge Rolando Bauer que es un tipo que conoce del fútbol y que vive aquí hace muchos años y habla como un argentino y los chinos en cualquier parte del mundo y los españoles también españoles sin duda españoles que emigraron cuando Franco que vinieron para acá hablan como españoles tengo un amigo Ray de Baez que va a ver esta entrevista porque es fanático enfermo del balonceto vive en España trabaja en la Euroliga no sé si tú lo conoces bueno él es sobrino de Héctor Baez de quien vamos a hablar en un momento Ray de Español y cuando él manda una nota de voz a un chat nosotros le decimos mire carajo hombre pues que nada claro él vive está casado con una valenciana por supuesto que el caso tuyo hubiese sido peor si te casas con una española pues sí porque tu esposa es norteamericana claro y tú se habla inglés tu mujer no habla español sí ella habla español pero nosotros decidimos que en la casa íbamos a hablar solo inglés para que los niños aprendieran inglés porque vivimos en España y si a los que aprendan español le cuela yo por ejemplo a mis hijos no les hablé español cuando estaban pequeños hablo español con ellos ahora después de grande bien ya dominan el inglés sí 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 ellos hablan como la madre ok hablan inglés como la madre y el español lo hablan como los canarios tienen acento canario el acento canario que es más más de este lado o sea no está marcado el cesejo no 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 mucho más de este lado es muy parecido a cubano nosotros más cortado sí 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 se cortan más las palabras y demás si cortan la palabra igual más caribeño aquí hay una gran comunidad de canarios ah y de ahí es que venimos cortando parte de las palabras y tenemos parte de ellos por eso esa influencia sin duda uno Braulio de Canarias sí yo soy fanático de Braulio sí usted sabe quién es Braulio el artista por supuesto ¿tú conoces Braulio? ah sí no Braulio por favor no 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 escucha por favor escucha esto Braulio que canta canciones románticas ah sí 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 ya ya que venía mucho aquí y Euli habla inglés porque Euli estudió en Estados Unidos por supuesto ¿tú viste en FIU Euli? sí yo fui primero a un junior college ok porque yo no fui a división 1 porque yo no hablaba inglés para ir a división 1 tú tienes que saber hablar inglés normalmente ahí fui a hacer muchas clases de ESL y me acuerdo que aprendí a hablar inglés en tres meses porque ahí no hablaba nadie estábamos Leroy y yo Matías sí yo no Matías y tuve que aprender a hablar inglés buscarme la vida porque era duro ¿y se te complicó el aprenderlo? no la necesidad la necesidad te obliga ok la necesidad te obliga ahí quería ¿quién es Euli Euli Báez? preguntará cualquiera porque hay jóvenes con 16 15 18 años están pensando ¿verdad? están jugando baloncesto y demás y ven a Euli hoy un hombre realizado y dicen no no ese tipo lo tuvo más fácil tú no tú jugaste en Villaconsuelo tú eres de aquí del barrio que hizo vida y al día de hoy tiene un palmarés deportivo envidiable para cualquier jugador de la República Dominicana discutiblemente Euli Báez es top en la historia de la República Dominicana por su acción más fuera del país que acá entonces Euli Báez primero para contar su historia arranca a jugar aquí con el Varias en Villaconsuelo ahí en la cancha sin techados y nada de eso con el solazo ahí a las 12 todo el tiempo con tú con Mauri Durán y con Tomá Baloy también ¿y cómo fue ese proceso para que la gente lo conozca? a ver yo a mí me llevó al barrio creo que fue Tomá que era vecino mío Tomá Baloy y después yo me enamoré del juego de por sí porque en el barrio se jugaba mucho ¿de qué edad hablamos? ¿qué edad hablamos? yo tenía 7 años 7 años me acuerdo que yo jugaba mucho en la calle había un palo de lujo fuera de mi casa y tenían una cancha justo fuera de mi casa que mi papá la odiaba jugaban todo el tiempo ahí y lo ponían loco la odiaba porque claro los niños estaban ahí jugando y la pelota todo el día y no les gustaba normal y yo me enamoré del juego y cuando me llevaron para el barrio pues ahí fue que el vicio subió de verdad y me acuerdo que yo me gustaba practicar y practicaba solo y era un viciado y cada vez que tenía oportunidad de que me enseñaran Tomá me recuerdo que se ponía a enseñarme el juego de la NBA de San Antonio ahí fue donde yo me enamoré de Tim Duncan y Durán el Kunduta había metido en ese mundo también porque nosotros íbamos a la casa de Tomá y nos poníamos a ver los juegos y yo me sentaba ahí con ellos a ver los juegos y me acuerdo que así fue que yo me enamoré del juego me enamoré del juego y eso fue lo que creo que me llevaba a donde yo estoy aquí hoy porque después me recuerdo que fui subiendo empecé a jugar en categoría menor en el Varia encima con éxito que éramos exitosos y eso me bueno ayuda más que tú te eran unos azotes los Varianos en categoría menor claro los Joel Joel el inteligente Kakuchi estaban Tabare los Tabare estaban ahí había un buen el carro no jugaba si el carro también el carro contemporáneo con ustedes si el carro él tiene un año más que nosotros y que era bueno el carro si el carro si el carro va bien saludos para el carro rapidísimo el carro si corría mucho él era el que se ponía a defender a ponernos en la salsa como decían allá pero bueno para ser delitoria más corta y no liame porque cuando viene nos quedamos aquí dos horas después me fui me acuerdo que cuando fui subiendo en la categoría del Varia a Mauri Durán lo que hacía era que me ponía a jugar con categorías mayores entonces eso me ayudó también a desarrollarme porque yo era yo era de los más grandes y eso bueno me ayudó mucho una cosa que ya me terminó de formar me imagino fue cuando me fui al superior con Galero el entrenador era Ayata cuando eso el Varia no tenía la franquicia no teníamos franquicia y ahí Ayata me recuerdo que me ponían a jugar después yo estaba jugando después en Gal me ponían a subir la pelota y me recuerdo porque Ramón yo tenía muchísimos golpes yo salía llorando de ahí era un muchacho y Ramoncito me cogía y me majaba pero bueno yo como te dije le dediqué tiempo a practicar yo me acuerdo que me iba al Varia a las 12 el día antes de irme para la escuela y me ponía a practicar solo cancha a cancha que yo a día de hoy tú me dices me voy a meter en una cancha con ese sol no ya no no ya no porque ya tú eres millonario también lo que pasa es que para llegar ahí hay que coger el sol que cogiste con 15 años porque la vida eso es para los jóvenes yo creo que esta entrevista es idónea para un mensaje para una generación que hay ahora que creen que de aquí a aquí hay atajo y no es trabajando que se llega hasta ahí y para trabajar la clave está en mi opinión claro en que te tienes que divertir tú tienes que enamorarte del juego oye yo lo hago porque a mí me gusta no porque yo quiero llegar a ser profesional porque yo quiero ir para la NBA olvídate de eso hazlo porque a ti te gusta diviértete y ya solo que te va a llevar el camino de cómo porque al final cuando estamos en la cancha y nos estamos divirtiendo así es como se hace el trabajo pero eres millonario ya tengo para sobrevivir tengo para sobrevivir para que mi familia viva bien tú no necesitas mucho tampoco me he dado cuenta no son muy sencillos son muy sencillos yo soy de familia humilde él le dice eso oye tú sabes que ahora el va que volva y me voy de la mano con la moda ah no si vamos la de mano yo me puedo parar que me voy escucha ahí voy usualmente el baloncetista en España juega mucho americano y compran Jordan y el basquetbol va de la mano de la cultura del rap y hay moda tú eres como bajo perfil y tú no fuñes con eso no si fuera que no que no yo no no soy mucho de mira mira no así que me me pongo bonito de vez en cuando sí de vez en cuando pero eso te dice tu mujer que te pone bonito yo no soy el que lo compro voy con mi mujer vamos de compra que me tiene que jalar de la mano porque yo no soy mucho de estar paseándome por la tienda él le llegó solo a esta entrevista yo nunca he visto a él a él andando con gente con su hermano ¿puedo decir algo? a mí me tocó con Eulis dos episodios tú quizás no te acuerdas de eso pero yo sí sí lo tengo que pensar verdad y agradecer me tocó cubrir el Mundial de España en el año 2014 el tipo que más acequilesaba siempre era Eulis Mundial de China 2019 todos que el corredero el que se detenía a hablar con la prensa era Eulis y no era que solamente hablaba por hacerlo sino que respetaba el trabajo también del otro y eso son cosas que tú quizás no te das cuenta tú pero si el periodista lo valora a los demás a los medios ¿no? pero eso tú lo sabes ¿qué pasa? no diga nombre no diga nombre no diga nombre pero tú sí sabes sobre todo en los grupos de aquí que probablemente el atleta no sabe lo que representa un periodista no lo sabe pero yo me dijera lo quiero culpar es un tema cultural de que no lo saben tú probablemente lo aprendiste jugando fuera y eso lo inculcan en Europa porque ustedes saben que la prensa va de la mano a eso claro pero tú crees que es un tema de organización puede ser por supuesto y educación yo creo que educación porque tú siendo educado tú valoras tú eres más empático cuando tú eres educado tú ves a bien parado que fue a China y tú dices este tipo está haciendo un trabajo y yo parte de mi trabajo es hablar con él el que no ha educado esa empatía no la tiene no la tiene yo te oigo hablar mucho Eury del tema de tu formación ¿qué tan importante en tu vida ha sido lo que te inculcaron en tu casa? no me tengo duda todo la educación viene de la casa de la casa mi madre y mi padre fueron los que me formaron yo me crié en un hogar cristiano mi madre mi padre ha sido adventista el séptimo día yo nací en esa religión pero más que todavía la religión es los valores que mi madre y mi padre nos enseñaron ellos nos enseñaron a que tenemos que respetar a que tenemos que lo único que yo puedo decir de mi madre que me enseñó que fue un poco fuera del hilo de que llevaba ella era no se dejen da de nadie esa era clásica no se metan en problemas pero no se dejen da de nadie y si tú me vienes aquí majao cuando tú llegues yo también te voy a dar una pela eso fue lo único que mi madre a nosotros nos me dio que yo decía eso es como que va fuera del guión de lo que ella nos está enseñando pero después de todo todo lo otro del respeto el compartir el compañerismo todo eso en la casa nos lo enseñaron y eso que le decía a su mamá es un mecanismo de defensa que la gente le inculca a los hijos sobre todo cuando tú vives en un barrio en Villa Consuelo tú dices bueno si somos cristianos pero tampoco tenemos que desarrollarle eso también de defenderse yo te decía lo de Eulis también porque llega solo no anda con estridencias no anda con un grupo que cae atrás tú cae a mi bulto tú paga la cuenta es que le manejas tú me manejas es la bobita de mis viejos ahí tranquilo tú no eres un tipo que yo nunca he visto a Eulis fuera de sitio y has dicho algo elemental en lo que estás hablando disciplina y educación porque Eulis sale del barrio sale de Villa Consuelo y se logra destacar más que todos y más que muchos aquí en el país la razón por la cual ¿tú crees que pasó eso? ¿cuál es? la razón por la que me funcionó a mí porque hay veces que hay otros que lo intentan y no funciona porque no como te dicen en el mundo del deporte en la estadística supuestamente son de cada mil llega uno o sea que es duro pero a mí lo que te dije el amor por el juego el amor por ello esto es lo que a mí me gusta yo quiero hacer esto otra cosa que se me metió en la cabeza sin sin ofender ninguna institución ni nada pero yo me acuerdo que yo no quería estudiar aquí en el país no quiero estudiar porque lo escuchaba sabes que la universidad aquí hace mucha huelga y yo tenía que ir a la UAS me acuerdo yo fui un semestre fui yo el primero y cuando yo me fui a Estados Unidos eso fue lo que me metió en la cabeza y digo yo no vuelvo yo no vuelvo yo tengo que superarme yo quiero quedarme de este lado o sea el sistema dominicano te provocó más todavía que tú te quedaras fuera viviendo sí porque yo decía como se dice aquí se cogía mucha lucha se cogía mucha lucha se coge tú me entiendes entonces yo yo cuando me vi de aquel lado y vi la oportunidad de que se me podían presentar yo dije por eso dije que aprendí inglés entre meses yo andaba con el diccionario a todos lados recuerda que ahora tenemos el aparatico este ahora tú oyes tal cosa y lo traduces antes era con el diccionario yo andaba con el diccionario y me encontraba con una persona y yo hacía así tal cosa hungry hungry tengo hambre hungry yo no tenía problema y la vergüenza a mí se me quitó en dos días y así fue como como te digo la disciplina se creó porque me gusta y también por la necesidad por la necesidad ese corte está bueno tú sabes que ese oye ese clip está bueno ¿qué tiempo duraste en Estados Unidos? 5 años vamos volando esa parte por ahora Eulibay llega a España me parece que en el 2009 ¿verdad? 2005 2005 estamos hablando hace 17 años ¿cómo tú llegas a España? ¿qué pasó? ¿cómo te contactan? y luego del proceso de adaptación porque otra cultura totalmente diferente ¿y las españolas? espérate tú no estás viendo que se me viene de un hogar cristiano a ver mira yo cuando el proceso de que me fui a Europa en 2003 cuando yo fui a FIU me conocí a Regino Olivares Regino era el jefe de U4Sports de la agencia de deportistas y él me dijo a mí un día tú tienes mucho talento pero ustedes los dominicanos ustedes son muy sinvergüenza me dijo yo te lo miré y digo ¿cómo que somos sinvergüenza? si ustedes son todos muy suaves no le importa a nadie digo no te he equivocado yo no soy así y yo te lo voy a demostrar a ti porque me acuerdo que Sergio Rocco que vino aquí me reclutó para sacarnos a la universidad me decía que verdad negrito ustedes tienen esa fama no rojito y yo me decía Belán es rojito ustedes tienen esa fama y yo está bien pero yo te voy a demostrar que no somos todos iguales y después de ahí fue que cuando terminé la universidad yo hice buenos números hice buena temporada me cambiaron bueno no me entrené eso me dijiste ahora pero bueno al final cuando terminé ellos me reclutaron me mandaron a ING en Estados Unidos en Miami una academia donde mandan a los jugadores que se preparan para el draft de la NBA y yo estuve entrenando allí un mes y algo con ellos y hasta que me salió el contrato en España allá jugaba Vic a la tercera división en Barcelona o sea que yo llegué a España en la tercera división no es la primera como todo el mundo sueña no 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 el proceso mío de crecimiento fue paso a paso tú llegaste a la doble A para llevar a la gran liga para que la gente entienda y cuidado si clase A exacto era la tercera división yo me acuerdo y bueno cuando llegué a la tercera división ahí me introdujeron a la ACB me dijeron mire esta es la liga ACB yo no la conocía yo no conocía a nadie Europa no tenía ni idea no y en esa época no había lo que tú dices el aparato no había internet no 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 estaba el mundo tan globalizado claro entonces cuando yo llego yo digo y veo la liga y yo me vi yo me vi jugando en la liga o sea yo me vi jugando en esa liga lo que pasa es que yo contaba como americano y como americano yo todavía notaba ese nivel yo ese nivel no lo tenía y después me acuerdo que me puse a trabajar a trabajar digo a entender el sistema de juego de ahí que fue algo que que lo que a mí se me hizo difícil al principio porque yo tengo el sistema de juego desde el lado si yo era oye dame la pelota al uno contra uno dame la pelota no me estaba haciendo cuentas dame la pelota que la voy a meter y me salía el Varia de una vez y lo que me enseñó Durán digo hay que matar a todo el mundo con lo que me enseñó aquí no se le puede tener miedo a nadie eso fue lo que yo aprendí de a Mauri Durán eso fue lo que Mauri Durán me dio a mí que yo me llevaba en mi carrera tú no puedes tener miedo en el juego eso yo me lo llevé de él que te ha servido tu carrera muchísimo muchísimo porque tú te encuentras con jugadores que si tú no tienes una mentalidad fuerte para competir contra ellos te pasan por encima porque tú haces algo cuando tú estás en la cancha y te pones nervioso la piel le hace floja y eso son dos velocidades menos que tú tienes pero bueno no voy a entrar ahí la cuestión es esa que mira se me perdía elito no te diste cuenta cuando viste ahí que yo podía jugar yo podía jugar ahí entonces jugué mi primer año o sea tuve un buen entrenador mi primer año en 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 la liga en la tercera división en la ley plata y ahí fue donde él empezó a hablar mucho conmigo oye tiene que pasar la pelota te va a volver el juego empieza por ti me acuerdo que me decía Jordi Balaguez se llama y el juego nace por ti me empezaba a vender toda esa teoría y yo lo miraba así como que tú no entendías eso no yo digo dame la pelota que yo la quiero meter la voy a meter yo yo soy el americano además hay que pasarme a mí tenía esa mentalidad o sea que perdón que te interrumpa Ebley el que tiene esa edad ¿qué edad tú tenías ahí? yo ahí tenía 23 años y venía de este lado del mundo con el baloncesto de este lado del mundo para uno entender el que llega a España es como tú juegas báquetbol y en España se juega otro deporte o sea al inicio es como es aprender otro deporte de cero parece así pero es por por la por la cultura de juego que tienen ellos ellos son muy de por ejemplo para tú tener un equipo tienen que ser buena persona tienen que ser buenos compañeros esas cosas se toman en cuenta aquí si tú eres bueno se acabó si tú eres buena persona o no eso no existe eso es oye tú eres bueno tú juegas y ahí todas esas cosas se tomaban en cuenta y fue algo que bueno un proceso de aprendizaje entonces yo empecé a pensar bueno aquí se vive de esta manera y me ponía a ver los jugadores que estaban en la liga ganando muchísimo dinero y jugando y muchachos yo lo veía pero metió dos puntos pero todo el mundo habla de él y todo el mundo está hablando de él en la prensa y todo el mundo está diciendo que él es el bueno y digo ¿y cómo era suerte? pues metió seis yo me ponía nervioso yo tenía un compañero de equipo cuando yo subí que se llama Frank Vázquez ganaba dos millones de euros yo me seco me pusieron en la habitación me pusieron en la habitación con él un día y estábamos en el playoff y metió siete puntos y me volteaba y lo miraba tú te lo estás robando tú te lo estás robando pero sin embargo él tenía un valor súper grande para el equipo y eso yo no lo procesaba muy bien no lo procesaba muy bien y después lo fui aprendiendo hasta que me metí y creí en la filosofía ahí yo perdí el miedo de oye que la meta a mi compañero no hay ningún problema y entonces llega llega al nivel de crecimiento hasta que llegas entonces al Valladolid y estableces en la liga sí ya cuando yo llegué a la CB ya yo tenía una buena base para jugar la liga porque yo tenía el talento y el físico para jugar entonces ya lo necesitaba el juego el juego en equipo y eso ya lo tenía y me recuerdo que llegué a Valladolid mi primer año fue difícil porque me lesioné me lesionaba mucho me dio facilitis plantada una lesión súper incómoda que no te deja ni siquiera levantarte por la mañana y caminar pero después con el tiempo las plantillas y eso se me arregló y el siguiente año en la CB pues ya tuvimos un gran año me recuerdo que fuimos a la Copa del Rey un equipo humilde pues nosotros éramos un equipo humilde fuimos a la Copa del Rey competimos y después bueno problemas económicos hicieron un poquito que la estructura del equipo se destruyera porque hubieron jugadores que se fueron por discuto pelea porque duramos seis meses sin cobrar seis meses sin cobrar y tuve seis meses sin cobrar en Valladolid ah porque aquí no pero y tú no escondías los tenis como Chacón claro Chacón te decía no tengo tenis no tengo tenis Chacón hasta que no llegue a eso pues te explico es verdad Chacón tiene a Chacón lo traemos aquí tiene una mata de culo Chacón se llevó un trofeo de un torneo y lo tenía en un repuesto que él tenía todavía lo tiene hasta que no le decimos porque se enojó me cuenta Carlos Martínez y el difunto Leo López que Chacón iba a reforzar creo que a San Francisco y el dinero no aparecía y Chacón llamaron a Chacón al hotel Chacón el juego la final y él dice no a mí me quedaron los tenis porque no le habían pagado y cuando apareció el dinero él dijo aparecieron los tenis del Chaki aparecieron los tenis del Chaki saludo para Víctor Chacón una gloria del deporte dominicano por supuesto por supuesto tú sabes que Chacón no era quien se ponía después el de atirado exactamente exactamente nosotros tenemos 20 minutos de conversación y yo creo que bueno hay muchos temas que hablar contigo demasiado temas hablar de la selección mucho no y de todo porque es que Ulises en el año 2001 va a Japón ese equipo sub 21 que tuvo una mata de jugadores que se destacaron luego con la selección y el balonceto dominicano ese es el equipo de categoría menor de este país de balonceto más famoso de la historia ¿quiénes estaban ahí? bueno a ver si la memoria me funciona si no yo te ayudo ahí estaba Pichardo Jack Michael sí estaba Angel Luis Pichardo sí Pichardo era el centro del equipo sí se lesionó las rodillas se le complicaron la vida Pichardo se lesionó Morbant si los dos intentamos de mencionar por posición Jack Michael Filión Eurlis Pichardo si yo Joel sí entonces estaba Joel también estaba de base creo que era Morbant sí Morbant estaba Sonrisa estaba en ese grupo cierto porque me acuerdo el trinador era Boyón Joan Joan Banan estaba en ese grupo bueno oye estamos hablando de que fácilmente que de ahí hay cinco jugadores que son miembros babillando la fama del deporte dominicano y una generación que se destacó muchísimo en el país claro hubo ahí un buen grupo Unifroy como tú dijiste a mí yo se me hace difícil y la colada me son mucho equipo es normal óyeme y de ese equipo ese equipo quedó en cuarto lugar sí perdimos contra Argentina contra Argentina efectivamente Escola no estaba matando Escola ya ya estaba dando lo defendí yo lo defendimos todito y qué va y no había forma no pudimos desde esa época Escola está haciendo daño o sea la historia de la selección nacional con Eulis empieza de ahí jovencito en modo jervete ¿verdad? esa sub-21 allá en Saitama Saitama Japón y entonces de ahí para adelante ya Eulis tiene un proceso donde está en España entre Estados Unidos y España y ¿qué tiempo tú duraste sin jugar selección? uff yo creo que volví a jugar 2009 puede ser exacto ¿tú fuiste al premundial de Puerto Rico? del 9 yo creo que ni en ese no 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 se mete en el equipo en el 2011 Eulis entra en el proceso del calipari con calipari en el 9 según me informan espérate ey tú te vas a darme un trago loco déjame salud salud venga 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 vamos perdón perdón en el 9 él no estuvo ni en el centro del 10 porque exacto en el centro del 10 se jugó aquí yo creo que fue en el 2011 que fuimos a Argentina Argentina o fuimos al de México no 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 yo fui a ¿cuándo fue el de México? 2008 yo jugué en ese yo no jugaba Chetumal si tú fuiste ahí ese torneo fue el que nos clasificó al premundial del 2009 con el tapeo de Jorfford el tiro de Francisco pero tú no jugaste en el 9 en el premundial no en el 9 yo no vine en el 8 si estaba en Chetumal en el premundial de Puerto Rico no en el 9 en el 10 se jugó a centro banqueta aquí y luego se empieza el proceso diferente de selección nacional que es en el 11 donde vamos al preolímpico sí pero que eso tuvo un proceso con Calipari tú te acordarás que ahí se hizo algo que en República Dominicana nunca se hacía ustedes se fueron aquí en Tokio un mes a entrenar todo eso fue grandioso y ahí estaba ahí estaba Jack ahí estaba tú ahí estaba Francisco García ahí estaba Charlie probablemente por nombres nombres en el papel ha sido la mejor selección que hemos montado cuando Mastro Bora también estuvo ahí es doloroso pero quedamos fuera quedamos terceros y el torneo incómodo porque pasaban dos Edgar Soselo y Flores Edgar y Luis y el torneo se lesiona Edgar lamentablemente y Vial dice lo del dinero porque ahí se gastó mucho dinero en ese proceso para formar un buen equipo evidentemente sí pero yo yo creo que más que se fue que cuando entró la era Southgate que se llamaba exactamente cuando entró Southgate ellos organizaron organizaron o sea yo mismo llegué a la selección y cuando yo vi el cambio que había digo es otra cosa diferente y te motivas me imagino sí era un trato totalmente diferente nos facilitaban las cosas para nosotros poder trabajar porque habían recursos eso es sencillo y cuando nos llevaron para allá practicaba instalaciones de primer nivel buenos entrenadores o sea que bueno Mañé estaba en esa selección cuando lo mencionamos claro Mañé fue una parte súper importante Manuel Guzmán era de ese grupo también ¿y señor? Manuel Guzmán no empieza tú no tienes para dos no a mí me dicen el grandón a veces así pero no las chicas no 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 otro traje vamos a ser sinceros por favor de ese grupo con ese grupo ese grupo duró mucho tiempo juntos sí duramos como cuatro años claro jugaron once preolímpicos doce centrovasca y repechaje para ir al mundial de Leondres nos quedamos fuera y luego de ahí entonces empiezan todos los torneos en el trece el premundial para ir a al mundial de baloncesto sí claro premundial que ahí es que entra Feltain en ese premundial del trece y luego el catorce van a Bilbao había armonía en ese grupo era algo que caracterizaba al grupo sí escúseme lo pensaste sí lo pensaste te voy a explicar por qué lo pensé por favor por favor sí porque ese vacío se sintió había yo creo que nos llevábamos bien lo que pasa que ya ahí llegó lo voy a poner como un roce el roce con con el capitán porque había muchas figuras en el equipo ¿cómo la cosa? con el capitán John Michael no, eso no es secreto ya a Michael él siempre ha sido le ha gustado el protagonismo y el liderazgo eso es una cosa que él tenía que era buena por cierto lo que pasa es que llevaba momentos donde había controversia pero tú hablas de roce ¿qué es roce? del juego del juego protagonismo el roce del protagonismo porque John Michael ha sido la bestia de nosotros en la selección porque él era quien la metía el que llevaba el que echaba el equipo a la espalda de empujar el equipo para adelante y claro cuando llega Horford y llega Villanueva y llega Francisco digo hay que pasar a la pelota también ya vamos a tener que compartir entonces yo creo que a John Michael eso le afectaba un poquito pero al final cuando estábamos jugando eso no se notaba porque John Michael seguía haciendo lo que él hace y hacía las cosas bien pero al principio había un roce ahí porque yo me acuerdo que una vez cuando estaba Calipari me llama Calipari cuando me llaman yo me encuentro muy raro digo ¿para qué me estén llamando? yo no pinto nada y adentro cuando entro era para preguntarme por eso oye ¿qué es lo que pasa con el equipo? no pasa nada digo aquí no hay ningún problema pero si ustedes sienten que hay algún problema hablen con ese que está ahí ¿y ese que estaba ahí? el de la piña yo decía el de la piña ustedes quienes resuelven cualquier problema hablen con el de la piña ¿por qué? porque si se originaba algún roce era por lo que yo decía yo nunca lo hablé de eso con John Michael pero era algo que yo decía si se alma a rocer es porque hay otros jugadores que van a tener protagonismo ¿y por qué tú nunca lo hablaste con él? porque era innecesario era innecesario y yo a Michael lo respetaba mucho en el sentido de que no me gustaba tener conversaciones con él de esa índole porque ya Michael era una persona que se alteraba con mucha facilidad y yo no no iba a entrar en esa con él él me respetaba por eso ¿tú evitaste ciertas cosas? claro eso hay que evitarlo pero yo creo que en algún momento era necesario que tú hablara con él para que tú evitaste fuiste inteligente para no crear una controversia pero probablemente era necesario hablarlo yo con la forma como yo vi el grupo yo creía que ya Michael era una persona no se puede molestar no se puede molestar a ya Michael no lo moleste era mejor nosotros adaptarnos a lo que él a lo que él quería ciertas cosas que nosotros intentaba cambiarlo a él porque lleva muchos años conociendo a ya Michael digo se va a enojar y se va a enojar con todos nosotros y se va a dar un lío aquí adentro porque él tiene un carácter fuerte yo no veo a ningún yo no veía a los grupos yo me sentaba a ver el grupo y cómo eran los jugadores y cómo eran los jugadores y digo nadie tiene el carácter que tiene ya Michael en este grupo nadie para lo bueno y para lo malo y tú decidiste llevar la fiesta en paz es que mejor así o sea yo lo vi en ese momento mejor así tú viste cuando en el año 2000 aquí hay un episodio histórico para ser justo con esto y ojo que nosotros ya yo personalmente me comuniqué con Jack Michael Jack Michael ahora mismo está en Venezuela lo queremos entrevistar y será parte estoy seguro que en algún momento será parte y estará ofreciendo sus versiones pero en el año 2013 se da una situación ¿qué pasó? el equipo va a Venezuela juega un premundial al que Al Horford no va Al había ido en el año 2011 había ido en el año 2012 en ese repechaje que perdemos ante Nigeria a los Juegos Olímpicos el centro basquete incluyendo ese mismo año también pero en el 13 Al no va eso fue después que pasó lo del aeropuerto de la entrevista no sé qué eso fue un lío ¿y qué fue lo que pasó? este no otro trago por favor ajá venga yo espero que tú lo cuentes lo real porque yo no la gente necesita saber qué fue lo que pasó la gente lo sabe no la gente no lo sabe eso salió públicamente ok ok salió una versión pero oye qué pasa para el que no lo recuerda ponlo en contexto para el que no lo recuerda Dominicana va a Venezuela déjame beber a mí ahora por favor bebe tú también sí porque me están dejando beber a mí y el trago duro y yo le digo un trago un solbito van a Venezuela ganan y cuando llegan aquí Al Al de ese año se excusó y dijo que no iba a jugar me parece que Al estaba teniendo una lesión del pectoral sí 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 una de las lesiones del pectoral fueron varias fueron dos entonces qué sucede Al dice que no cuando llegan aquí que ganan Jack Michael en el aeropuerto dice llegamos y porque lo que quieren está y no están que no están no hace falta el que está no hace falta y se pueden quedar con su NBA no menciona Alfred Joel él dijo eso así mismo se pueden quedar con su NBA claro claro y Francisco cuando los periodistas van y le preguntan a Francisco Francisco sale después porque vienen llegando del viaje Francisco dice lo que diga el capitán eso es lo que va eso es lo que va ok en el año 2018 inclusive él menciona porque eso fue el clasificatorio para el mundial sí el mensaje es como que el que no tuvo en el premundial que no venga al mundial exacto ese fue lo que yo entendí ese fue el mensaje y entonces años después 2018 2019 Al habla de que eso a él le dolió de que le dolió que se le faltó respeto la única vez que yo he visto a Alfred Joel aireado dando una declaración fue esa y hablando de ese tema porque nunca lo había tocado nunca lo había tocado cinco o seis años después que lo toca y dice no a mí se me faltó el respeto en esa ocasión porque yo presenté mis excusas yo le doy el mensaje de que yo no podía ir y se me faltó el respeto yo creo que le diga que fue lo que pasó ahí tú me estás entendiendo lo que yo hablo de la aflicción del protagonismo eso es el protagonismo no es otra cosa y ahí fue donde pasó porque cuando nosotros llegamos yo me fui a España directamente yo no llegué aquí a Dominicana tú fuiste de Venezuela por ahí yo me fui a España porque yo a veces me gusta pensar yo no sé si hubiese sido así pero me gusta pensar que si yo hubiese venido con el equipo eso no pasa me gusta pensar eso porque como te digo yo no hablaba con Jean Michael pero con Francisco sí y Francisco era mucho más fácil de hacerlo entrar en razón en una conversación que Jean Michael y Jean Michael digo oye Jean Michael tiene un carácter fuerte sentarse a hablar con él es como sentarse a hablar con la pared él te va a escuchar te va a mirar y de que tú termines te va a decir sí cuídate y va a hacer lo que él le dé la gana porque él tiene ese carácter y bueno la cuestión es que yo me acuerdo que eso pasa yo me enojé mucho con Jean Michael no va a mentir hablé me enojé tanto con él que esa vez sí que lo llamé lo llamé y tuvimos una discusión ahí no voy a entrar en lo que más dijimos pero tuvimos una discusión pero se agrió la discusión sí se agrió un poco normal pero yo sabía que se iba a agriar porque no te gustó eso del aeropuerto no no me gustó nada porque yo siempre he dicho que si hay problema dentro de la estructura del equipo vamos a trancarnos como los matrimonios vamos a trancarnos vamos a trancarnos como seguro pasó pasó como seguro pasó en práctica y demás y que pasen todo el equipo y se están a trompar la práctica y después se juegan vamos a trancarnos y cuando vengan ustedes y pregunten digo aquí no ha pasado nada porque es que es normal y además nosotros jugamos un juego donde las pulsaciones suben y pasan muchísimas cosas cuando tienen las pulsaciones así pasan muchas cosas bueno la cuestión es que el disgusto mío con Yamago fue porque yo entendí como que él mencionó que él y Francisco y yo nos habíamos reunido y eso fue lo que a mí no me gustó o sea que nosotros nos rutimos para decir que Holford no viene pero bueno a mí me gusta mi país ¿cómo yo voy a poner a decir que yo no quiero que Holford venga para la selección mejor fue una figura de nuestro balonceta ¿cómo yo voy a decir eso? y ese fue el disgusto con Yamago y yo dije Yamago tú no puedes decirse a mi nombre para hacer una cosa así encima a la prensa ahí fue la discusión él se enojó conmigo me dijo ahí no el carácter de Yamago y decir pero está mal hecho a mí no me gustó y nos dejamos de hablar duramos un tiempo sin hablar ¿qué tiempo? un par de añitos con el tiempo que no tuvimos juntos bueno pero en el 14 pero después cuando nos juntamos es que nosotros nos respetábamos ustedes jugaban en basketball juntos y ni se hablaban mucho no, no, no nos respetábamos nosotros hablábamos no era enemigo yo hablaba con Yamago y teníamos gente que cambiar pero que él sabe que yo estaba disgustado con la situación había una fricción sí, yo digo oye Yamago es que esas cosas sí, porque eso pasó en el 13 y ustedes jugaron el mundial del 14 claro, claro que ya ahí él estaba ya ahí teniendo un poquito más de pelea que me acuerdo que se reventó la cara en un juego sí, se jugó con una careta sí, sí, sí ahí ya porque se enojó me acuerdo porque lo pusieron no salía en el quinteto pero después lo aceptó lo aceptó y fue muy profesional pero eso empezó en el premundial sí en el 13 empezó cuando el entrenador era el entrenador del Orlando Orlando Antigua 13 y 14 que 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 ahí también hubo otro episodio ahí hubo un episodio donde el equipo viajó con una guava y él no viajó y se fue aparte y hay una foto famosa de Jack sentado y todo el mundo parado pero a mi caso toda esa cosa que estoy comentando es el carácter que tiene Jack Michael para lo bueno y para lo malo exacto porque vamos vamos a hablar también de lo de Jack Michael es un líder natural claro con ángel natural claro yo lo he dicho en diferentes ocasiones y Eulie lo dijo ahora y yo me voy un poquito más lejos para mí ese es mi parecer Jack Michael Martínez es el mejor jugador de la selección nacional de todos los tiempos ese es mi parecer ya sí mi parecer han habido otros han habido otras épocas yo la comparto para mí lo que él representó y la constancia que él tuvo porque Jack Michael fue a todos los torneos todo y fue productivo pero hay cosas en la vida que tú no las combinas hay veces que tú eres muy bueno para una cosa para otra no no maneja a veces emocionalmente tu pensamiento y bueno creo que cerraríamos el capítulo algún día él se sentará y conversará con nosotros yo lo voy a decir para ver si él para que él si ustedes lo traen algún día yo me acuerdo que me encontré no él va a estar viendo esto seguro y si no se lo van a mandar se lo van a mandar yo me encontré con Jack Michael en el palacio y él entró me acuerdo que yo le dije porque yo Jack Michael siempre he tenido eso su carácter le hace bueno para lo que toca decir él es un líder pero para él liderar esa parte oscura de él como me gusta decir él tiene que o eliminarla o mantenerla en la oscuridad o reconocer que la tiene él lo sabe que la tiene pero usarla para bien solo se quejó por ejemplo vamos el podcast está ahí también la entrevista está ahí antes que tú sigas me lo voy a sacar del pecho y eso es lo que le voy a decir yo le dije Jack Michael eso es algo que tú vas a decir que nunca lo has dicho no yo lo hablé solo con él no no públicamente esto que vas a decir yo nunca lo he dicho públicamente pero no es nada sino que le dije Jack Michael es que tú para mí en mi opinión Jack Michael debería ser una de las de las personas que representa el balonceto en la República Dominicana eso claro aun cuando ya no tire la pelota porque ahora lo vi que está jugando en Venezuela porque él tiene esa capacidad lo que pasa que la parte esa de la pelea de su temperamento de la discusión su forma esa es la parte que le complica conseguir una posición de esa magnitud y tirar para adelante con el balonceto aquí en la República Dominicana que yo creo que eso es algo que él hubiese sido bueno haciéndolo claro y eso yo se lo dije un día y él me miró así como que déjame tranquilo ya porque él estaba ya tranquilo déjame ser ya ya suelta pero tú en el grupo eres como el el viejo cacarrabia que aconseja mucho un poco si me entienden de eso ahí viene Euli otra vez de serio y me la bajan a ese vivo también ahí viene este y digo si porque lo más seguro tú le decías señores tenemos juego mañana cuéntense temprano yo era un poco el agua fieta ahí viene otra vez este hombre esto está poniendo un trago es lo tranquilo pero yo también me metía a ese coro lo que pasa que con límites claro yo tenía mis límites yo decía que Víctor en la entrevista que nos da dice que él era un capitán diferente porque él no mandaba hacer pechadas que él entendía que era un rol diferente que él le daba como que bueno y son claramente se ve que son capitanes diferentes y él dice que el ambiente era diferente tú lo viviste los dos ambientes tú lo has querido ser capitán es lo primero ah no te voy a hacer un cuento de eso del capitanía estábamos en el 2014 creo que nos cambiamos la conversación y me acuerdo que que había que poner un capitán y y después yo no sé por qué era que llamar que no jugaba o qué era y Francisco nos quiso ser capitán yo me di cuenta después que sacaba el juego cuando me enseñaron la hoja la hoja de el boxcord y cuando yo veo estoy mirando buscando mi nombre y cuando encuentro veo que hay una C al lado de mi nombre yo me digo ya por qué hay una C aquí y cuando veo la C cojo con de Francisco y digo mira y le enseño la hoja y me dice sí tiene que ser tú y yo digo tú lo que le tienes miedo a ya Michael yo le hice la broma porque como te dije eso es esa es la intimidación que lleva a ya Michael al grupo por su forma de ser mira yo no había pensado por qué cuando Jack sale de la selección tú no eres el capitán es que eso yo te voy a explicar algo de la capitanía es un título eso no tiene importancia pero creo que se habló en ese momento de que tú no eras capitán sino a Víctor porque tú no podías estar jugando todo momento es que eso da igual te repito sin faltar el respeto a Víctor lo que pasa es que aquí en la selección eso pesa bueno perdón en la selección deportiva eso pesa porque en el fútbol igual quien el capitán el capitán carles puyol el capitán fernando hierro pesa de cara a la prensa y a los fanaticados a los fanáticos pero ya te lo digo yo que en los grupos todo el mundo sabe quién es el capitán por ejemplo independientemente de que tenga la CEO imagínate que nosotros que Jack Michael nunca lo hubiesen puesto de capitán ya te digo yo que él iba a ser el capitán por ejemplo cuando Jack Michael salió aunque Víctor era capitán había mucha gente que pensaba que eras tú aunque no tuviera la C es una cuestión de respeto de mentoría el respeto que tienen los compañeros como ellos te ven eso es lo que al final convierte el líder del grupo porque el capitán lo utilizan o sea en general es el que va a comunicar oye te toca hablar te toca poner la cara pero en los grupos se sabe quién es el capitán dentro del grupo y todo el mundo lo sabe y muchas veces no es el que tiene el título en el caso nuestro la selección era Jamaica si él tenía el título y él era el capitán pero si pasa que los líderes a veces y los capitanes no obligatoriamente son los que hablan más alto y los que dan más boche sino los que replican un ejemplo y lo que la gente le tiene respeto vuelvo y te repito ya tú lo has dicho el respeto la forma de liderar todas esas cosas tienen que ver con lo que sería la función de un capitán por eso digo que eso no eso es un título al final el capitán es el grupo lo sabe la prensa para afuera ya es otra historia pero el grupo lo sabe ¿tú te disfrutaste de tu año de selección nacional? todito hasta el que fui a México que no jugué ese me lo pasé súper bien porque eso es muy sencillo yo cuando fui a esa selección yo ahí era cuando el difunto de Torvay me acuerdo que se me acercaba y yo no jugaba pero él me acercó y me dijo un día tú necesitas un movimiento que te identifique y yo me quedé pensando digo estará hablando de como cuando por ejemplo qué sé yo el Jamaico que tenía el que se tiraba su movimiento sin natura yo me le daba yo creo que no lo necesito pero bueno si él cree que yo lo necesito pues muy bien y yo no jugaba en ese equipo y yo no sé si era porque él controlaba mucho eso a mí me lo decían yo nunca me metí en ese mundo ¿quién controlaba el Torvay? ah, don Héctor padre Cáncer sí, padre Cáncer pues me acuerdo que hice hermano mucho lío en México ustedes supieron eso yo creo que ustedes lo hablaron un día querían el entrenador se iba ahí porque no le habían dado a una habitación al asistente un desorden me acuerdo porque yo terminé yo tenía una mala suerte para eso yo terminé en el medio de los pleitos y soy el que me encuentro los entrenadores y sí porque me acuerdo que yo salgo del hotel a comprar una tarjeta para llamar a la familia y me encuentro con Scott Roth en un en un barcito sentado rojito o sea que súper blanco rojo entero y cuando lo veo hago así y me hago al loco me pongo a mirar para allá y sigo caminando y me ve ven acá pa' ese y digo que cosa no no yo no quería ir para allá pero yo le vi la cara y se quejó contigo algo está pasando claro cuando cojo para allá me siento what's up what's going on y le digo que está pasando me siento ahí y me dice se pone a explicarme lo que está pasando según se pone a explicarme yo le estoy diciendo callate por favor cállate cállate no que me tuve que tragar el speech cuando él terminó ahí tuve yo que ir como un perrito a Chivateá porque fue a Chivateá que fui y digo mira Francisco ya Michael allí está el coach que dice que se va y que fue lo que pasó con el coach que no le dieron una habitación que él quería por una habitación una botella de recursos una habitación él que parece que quería estar solo y quería que el asistente tuviera solo una tontería le pusieron un roommate una tontería y entonces tenía un roommate y Tolváez claro que yo ya Michael te quiero mucho bro donde está la cámara ya Michael te quiero un paquetón él lo sabe pero mira el Tolváez tenía ese carácter yo creo así como ya Michael cabeza dura que oye aquí se va a hacer lo que digo yo y para hacerlo cambiar de opinión y oye no lo haga él a cambiar de opinión vamos nosotros porque nosotros somos más nosotros cambiamos de opinión y él va a hacer lo que nosotros hacemos y no se va a dar ni cuenta o sea era la forma que se podía decir si no y eso era Tolváez parece que chocan cabeza y al final se armó un show ahí el asistente no sé qué esa es la selección si va a desbaratar pregunta corta de mi parte mejor jugador dominicano para Eulis Báez el mejor entonces yo fulano loco el mejor el mejor jugador dominicano a mí me gusta Horford yo soy de Horford con el que tú has jugado es Horford sí yo creo que el jugador yo creo que lo dije ya en una entrevista en España que me hicieron en el top 5 yo tengo un top 5 de mi carrera y me acuerdo que está Horford creo que está Francisco este jugador que yo he jugado yo creo que está Jan Michael también ok pero estamos eso está en internet eso fue una entrevista pero ok yo te digo pero eso es involucrando a todo lo que ha jugado con España en España todos los jugadores con los que yo he jugado todos los compañeros de equipo todos los compañeros de equipo mencionas a Al a Jan Michael a Francisco sí el otro ahora no me acuerdo quién es y en España jugador que tú decías wow me toqué enfrentar a fulano de tal qué tipazo a tu escuela Luis pero yo también me gustaba uno que se llamaba Mirza Teletovic que fue la realidad también sí yo he tenido varios jugadores que me han gustado mucho Dolman Justin Dolman era un jugador que me gustaba tú jugaste contra Donzic claro voy contra Donzic pero Donzic en el Madrid con 16 años yo no era muy fan de Donzic muy llorón cuánto llora vamos a darle bueno pues sí igualito yo no era mucho con el sábito es demasiado bueno es mucho talento yo lo vi cuando Campasso cogía lucha Campasso jugaba para Murcia el equipo y nosotros le estábamos a trompar me acuerdo pero me mataba a él y claro él se intentaba hacerlo todo y digo que no tú el enano este no puede hacer nada y pasaba mucho trabajo porque tú jugaste contra Rudy Fernández contra la bombita Navarro Sergio Yul muchos años Mark y Pau los dos yo llegué a entrenar con Mark en Girona cuando yo llegué a la tercera división ¿y qué tal son son muy normales personas muy normales muy humildes tranquilas es que esa forma de ser así allá esa cultura no no es que son personas no pero qué pasa qué pasa en España de que un tipo como Nicolás Mirotic por ejemplo siendo NBA con posibilidad de firmar un contacto de 70 millones de dólares dice no yo me voy de aquí yo vuelo para Europa y vuelve y va a la liga española a mí me gusta llamarle eso salud mental son felices son felices igual que Sergio Yul igual que Navarro Sergio Yul pudo ser NBA y mantenerse ¿verdad? claro él lo quería Houston yo me acuerdo porque teníamos una presentación de la liga y estábamos diferentes representantes de los equipos y a mí me tocó sentarme al lado de él y yo pregunté ayúl ¿por qué tú no te vas para la NBA? me dijo no me gusta aquí en España aquí estoy con mi familia estoy bien eso que tú le llamas salud mental salud mental pero oye bien son tipo como Rudy nosotros estamos hablando fuera de cámara de la calidad de vida eso se valora si tú estás en tu casa tú tienes un buen suelo tú estás con tu familia con tu gente prioriza cosas tú viniste en la noche tranquilo Fran Backe el mismo Fran Backe que yo te mencioné ese fue el pick número 11 de la NBA lo eligieron el 11 no fue no Rudy hizo el viaje Rudy dijo España se fue a la NBA le fue bien en la NBA y prefirió y dice no 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 se volvió a España se volvió para el Madrid y tiene años jugando tú tienes que entender que en el Madrid también ganan un millón de euros un millón no sé cuánto son figuras son la cara del equipo la gran figura salud mental son felices el coach que más ha influido en el Luis Valls dependiendo de qué estamos hablando yo tengo varios porque si vamos a hablar de Durán influyó mucho porque yo empecé el Kundú mira que Kundú también me dio clases a mí en el colegio en el Santa Teresita yo era la primera opción de tiro del equipo ¿por qué te ríes? eso es lo que pero verdad que Kundú fue profesor pero verdad que Kundú dio clases en Santa Teresita Santa Teresita llevaban un viaje de jugadores de Villaconsuelo que lo y bescaron a muchos lo bescaban y todo bueno Morvan jugué en Santa Teresita Morao en esa época Morvan era Mutombo sí por supuesto oye Santa Teresita había fotos de Morvan ¿de quién más? no hay mía no hay mía no hay mía no hay mía yo imagino tú has tenido grandes coaches porque en Europa como hay calidad si mismo los coaches tienen calidad vamos a limitarlo para no hablar de Kundú vamos a limitarlo a Europa porque Kundú te formó como joven claro pero cuál es el coach que más ha influido tú en ti en Europa es que tú me lo pones difícil si tengo que quedarme con uno que pasé mucho tiempo con él fue Pedro Martínez Pedro Martínez ¿me lo vayas vos? es el Hall of Fame Pedro Martínez es un entrenador que influyó mucho él influyó mucho porque me ayudó a desarrollar ciertas partes de mí de mi forma de ser en la cancha la profesionalidad me ayudó mucho con eso también a mejorarla y en la cancha pues me sacó mucho rendimiento me sacó mucho con su forma de ser un entrenador que demanda mucho y es duro yo veo que tú te ves muy serio en la cancha y fuera de la cancha el que te ha tratado hoy que te estamos tratando tú no eres así eso es un tema que tú te lo te lo imprimes tú para el carácter en la cancha para el rival para el respeto al juego así o así siempre o tú te ves excesivamente serio en la cancha no sé por qué y yo me estoy divirtiendo yo me lo estoy pasando bien por eso te digo porque ahorita tú me hablas de diversión pero no pareciera que te está divirtiendo no yo me lo estoy pasando bien a lo menos que como ayer por ejemplo que tenía un golpe pero yo normalmente me lo estoy pasando bien pero sí que es verdad que mucha gente me lo dice eso que estoy serio lo que pasa es que yo también digo que cuando me estoy riendo se me va la fuerza bro se me va la fuerza yo no puedo estar riéndome por ejemplo Carmelo en el medio de un juego con la selección ese juego fue donde creo que fue en Venezuela en la pizza mete un canato y arranca y va y come una pizza ese juego me tocó transmitirlo a mí por ejemplo pero sin embargo hago todo eso y después tú lo que yo hago seriosito porque no estoy concentrado de qué era la pizza esa era el pepperoni o el jamón yo me metí en un lío con eso porque cogí la pizza y me dice Bonetti me acuerdo cuando sale dice oye hubiésemos podido hacer un anuncio con la pizza y digo estaba más mala que el día yo estaba teniendo pregunta corta para rápido ir conociendo si a Evo Ibai le toca sentarse en esta mesa y decir ahora mismo yo quisiera entrevistar o tener una conversación con un jugador del pasado de la NBA local quizás de España ¿con quién sería? es una buena pregunta Jordan no porque yo lo he seguido mucho ¿no te gustaría sentarte con Michael Jordan en una mesa? sí pero tú le das tanto seguimiento que ya te conoces mucha parte de él ya es diferente tenerlo en persona y la cosa personal que te pueda contar pero mucha experiencia ya siguiendo lo que era Jordan Tim Duncan por ejemplo me gustaría ¿ese es tu jugador favorito? sí mi jugador favorito desde que estaba pequeño tú viste la carrera de Jordan claro y has visto lo que está haciendo LeBron James y sabes que hay comparaciones intensas eso va a ser infinito ¿cuál te gusta a ti más? no a mí me gusta Jordan yo soy de Jordan yo a tal punto de que yo llegué me presentaba a ver Jordan un video de Jordan antes de los juegos para motivarme a mí me encanta se ve lindo ¿y qué opinión te merece LeBron James? es que LeBron James es que es un animal es muy bueno es que todo el mundo tiene su mérito tienen su cosa su mérito a mí no me gusta quitarle mérito a esta gente hay otro que yo no me gusta por ejemplo Howard a mí no me gusta que fue una superstar Dwight Howard a mí sin embargo no me gusta y él siempre se está riendo en la cancha se está riendo siempre a veces tal vez pero eso jugaba mal muchas veces estás riendo de tanto y concéntrate en el juego pero no yo una vez entrevisté luego de un de un juego con los leones me parece que fue y le pregunté cuál era la diferencia y qué había que tener qué tenía la liga española le alguien decía él me dijo es una liga de muchos hombres inteligentes hay mucha gente que habla de que se le complica lo que hablábamos ahorita la adaptación de aquí para allá qué es lo que hay que hacer para triunfar en la liga española tú tienes que ceder cederlo en ciertas cosas ceder me refiero a lo que yo te decía oye yo la quiero meter yo sí pero tú la tienes que meter dentro del sistema de juego dentro de lo que se anda buscando en el grupo pensar más en lo colectivo menos en lo individual que no no yo soy partidario de que tú pienses en lo individual porque uno de los trajo mío es que si tú si tú quieres anotar yo voy a hablar contigo para que tú entres dentro del esquema pero yo quiero que tú anotes porque yo sé que si tú entras dentro del esquema y tú no anotas y ellos tenemos un problema en la mano porque yo sé que tú quieres anotar y eso se le nota a los jugadores eso a Víctor Lee por ejemplo en la selección Víctor Lee quiere anotar y hay mucha gente que se enoja que no la pasa pues está bien no la pasa pero es que nosotros necesitamos que la anote él es el que la mete tú le necesitas un tipo así él es el que la mete entonces nosotros tenemos que buscar la forma que era lo que yo hacía cuando estaba con Víctor Lee que estábamos él y yo ahí más o menos que quedábamos de ese grupo grande y yo me ponía a intentar conseguir que nosotros jugáramos de una manera que Víctor Lee hiciera lo que él quiere hacer pero que él hiciera dentro de lo que nosotros estamos intentando hacer como grupo entonces eso era lo que yo intentaba de conseguir y llevaba muchos momentos que lo conseguíamos otros no porque su naturaleza es agresiva y eso es algo bueno cosas que pasan en China yo recuerdo me tocó hacerte una pregunta y no se me olvida tu respuesta después de que le ganan Alemania un juego clave sí y yo te preguntaba la diferencia entre el grupo que estaba en ese momento en el mundial y el que había estado en el proceso de clasificación y tú le diste mucho crédito al coach el Che García diciendo de que él los hizo creer en ustedes para pasar esa segunda ronda del mundial lo más grande para la República Dominicana la victoria más grande en la historia de este país fue Ante Alemania para mí sí debe ser esa ¿qué tanto necesita el baloncesto dominicano de coaches de creer en el proyecto de selección nacional con inversión de tal tipo de contratar a un tipo como él para poder llevar nuestro baloncesto a otro que sea continuo? yo creo que el entrenador es un manejo humano el manejo humano es donde te da la clave da igual si tú sabes la jugada o si sabes si eres bueno el trato humano al grupo como entrenador si tú como entrenador sabes cómo llevar un grupo cómo tratar a todos los jugadores que se sientan todo el mundo contento feliz que no va a pasar siempre pero hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo esté en la misma página en la misma dinámica esa es la clave no si tú sabes marcar jugador es que eso lo hace cualquiera el chef fue el dirigente que tú tuviste en la selección nacional que más provecho le sacó al grupo uff no sé cómo decir porque Calipari también nosotros vamos un buen baloncesto recuerda que tú estás hablando de esa victoria contra Alemania pero nosotros le ganamos a Nigeria y no se habla de Alemania nunca para pasar al repechaje y nosotros teníamos ese juego ahí competido hasta los últimos minutos saludo para ahí Diogo no lo digas muchachos que a veces que sepa que el otro día fue cuando vi el partido 13 años duré yo para ver ese partido wow el otro día hace 13 años yo lo dije a mi hermano yo no he visto el juego mi hermano lo ha visto como 6 veces año 2012 10 años 2012 2012 sí 2012 2012 le ganamos Macedonia con el juegazo de Francisco y luego jugamos ante Nigeria y ganábamos el juego faltando 5 minutos le ganamos el oro a Puerto Rico allá en Puerto Rico 10 años 10 años se lo dije a mi hermano lo vi el otro día no lo había visto pero porque te duele no 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 si yo estaba frustrado es como cuando tú lo llevas al campo del amor es como cuando tú ves una foto de una ex novia y prefiere no verla porque porque martiriza la vida sabes que le habla de una novia yo me voy a ah caramba Eulibay baila yo no soy bailarín pero me doy mi pasito creo que tú bailas me gusta ahí mi salsita mi merenguito que salsero le gusta a Eulibay ahora veo yo soy de Rubén Blad y esa gente que música tiene Eulibay tú tienes Spotify que música tiene Eulibay que yo me voy a meter y voy a decir oh Bad Bunny como así yo tengo de todo en mi móvil lo vas a sacarlo yo tengo yo tengo de todo en el móvil yo pero de Villacón no me vengas ni que tú sabes que anoche en el viaje tenía sentado detrás de mí ah como se llama el base el del barrio yo se me olvida ah Jason Rivera al alemán al alemán al alemán tú puedes ser papá del alemán claro claro pues sí pero no me vas a sentir tan viejo porque ojalá ojalá los muchachos deben que yo tenga el físico tú me estás matando déjame ver mira yo por ejemplo es que yo tengo un poquito mira estaba escuchando me pusieron a escuchar Tilín Tilón Eulibay no te lleve no te lleve de esta gente ahora porque lo acabo de ver mira me pusieron a escuchar eso ¿para ti te gusta eso? te voy a explicar algo yo solo estaba explicando yo no puedo te acuerdas de música todo el día y piquitín piquitín no puedo a mí no me gusta hay balance el rap americano hay balance a mí no me gusta yo lo digo claramente ¿con qué se ve un vinito entonces Eulibay yo soy más de que se yo un reggae lento me gusta eso ok si nos ponen por ejemplo en el bar nosotros ponemos muchos merenguitos vamos a llegar a la parte comercial esa el que vea Eulibay lo último que le da es que tiene un bar Eulibay tú lo ves y tú dices ¿y qué tiene? no tiene una biblioteca no por supuesto un banco de crédito un banco de crédito Eulibay tiene una funda Eulibay tiene donde ha hecho más vida que es en Canarias un bar que se llama Cap Chine 13 13 bar de lo que nosotros estamos haciendo ahora es un bar de copas ¿hace qué tiempo tú tienes eso? eso fue en el 2018 ¿y cómo tú llegaste ahí? bebiéndome una botella de vino con unos amigos ok ¿qué pasó en esa conversación? bueno yo de por sí quería hacer algún negocio ahí en Gran Canaria y un día nos sentamos a hablar y surgió la idea del bar sobre de verdad nos pusimos a hablar y luego yo me reía oye cállate al negrito y decía negrito cállate se llama Angel Valdés que es el gerente a día de hoy y yo decía cállate no me hable de eso que tú lo que estás borracho que estábamos viviendo pero cuando seguimos con la broma lo vi factible digo eso es una buena idea un bar de copas aquí en Gran Canaria la gente en España le gusta mucho ese tipo de vida y lo hicimos con un público un poco más mayor con ese objetivo no con gente joven ¿es Juca? recuerda que pasó tiempo vino también el tema de la pandemia Juca no pero eso es algo que hay mucha gente que lo pidió que lo pidió en su momento pero para el criterio del bar tapa hay tapas se puede cenar hay tapas y eso pero el criterio del bar es copas tú no vas tú no vas el capitán te dice oye vamos a una cena para el capitán hay pa' cenar tú puedes cenar un trago y acompáñalo con una tapa hay cubetas para que no te vayas de una vaina no porque los españoles también es su estilo de picar y beber eso es lo que pasa cubeta cubeta también como cubeta que no llegas a cubetazo con las seis cervezas que yo sepa lo que es eso es peor eso yo lo vi aquí eso de la cubeta y el bar ha funcionado ¿ha funcionado? en la pandemia fue duro la pandemia fue duro porque abrimos el bar y después claro nos cierran nos cierran y yo estoy con el bar cerrado y tengo que pagar local y todo eso entonces cuando se acabó la pandemia y empezaron a abrir un poquito entonces el bar empezó a dar sus resultados sus frutos lo que hicimos fue que aprovechamos la pandemia para hacer esto que estamos haciendo aquí nosotros hacíamos como un podcast pero usábamos la plataforma de Instagram ok y hacíamos entrevistas a personas y hablábamos mucho y ahí promocionábamos el bar porque tú sabes que mucha gente hablando en serio pone negocios de ese tipo y se lo beben y llegan los amigos llegan los primos ok y dejan una cuenta abierta está bien yo te pago después y el bar se queda para pagar la luz me dice un amigo que es dueño de un bar que los peores clientes son los amigos y la familia es así porque tienen confianza te llevan una botella en la tarde le dicen trácamelo en la noche sí es verdad no lo hace por favor dime vamos a pensar que aquí hay una cuarta silla y que el traje de humildad que te caracteriza tú te lo vas a quitar y lo vas a poner ahí ay Dios mío si tengo que un trago de ese trago no 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 es para porque yo no sé yo no conozco la respuesta que tal nivel de figura tú eres en Canarias o sea tú caminas por la acera y la gente tú puedes estar tranquilo en Canarias o no no de manera peyorativa el tranquilo es que la gente te va siempre foto Eulis que es un figurón en Canarias quítate el traje de humildad por favor sí sí a mí a mí sí la gente me reconoce ya se fui pero estoy acostumbrado y además tienes que hablar de que llevo siete años que ya todo el mundo la mayoría de los que son de ese mundo del deporte me conocen y ya la mayoría se han sencillo ya tienen foto si tienen foto conmigo no es broma porque yo era mucho de estar por ahí en la ciudad caminando lo que sea en los juegos también yo le he dedicado a tiempo a eso y lo hacía adrede tú eres Don Eulis claro yo lo hacía adrede yo después de los juegos yo me quedaba y me ponía a hacerme foto y muchas veces me bañaba y salía rápido hacerme foto con la gente porque yo decía mientras más rápido yo lo haga la gente no piensa eso es lo más rápido mientras más rápido yo lo haga más rápido ya ellos tienen foto conmigo todito y llegaba un momento que yo salía y ya no me llamaba a nadie y nada más me decían me gritaban y yo decía hey mi gente cómo están ustedes ¿qué tal la apariencia española? muy bien ¿la ciudad de España que más te gusta? uff me gusta Barcelona y Gran Canaria son la dos que he vivido también fui a Manresa a Manresa no me gustó tanto como él no muy tranquilita y Madrid ¿no te gustó? ¿no te gusta? sí Madrid está bien pero como nunca he vivido ahí nunca he estado he estado cerca perdón pero nunca he vivido en Madrid ah que tú viviste en Barcelona un rato yo viví en Barcelona yo jugué en Juventud en Etat Félix yo jugué ahí un año hay que quería preguntar antes de irnos el switch del jugador dominicano que pueda ser exitoso en España ya vemos a Angel Luis Delgado allá Andresito en los niveles inferiores está Edipo Blanco que tan difícil se le puede hacer o sea hay una vía de baloncesto hay una vía de económica de familia de poder hacer vida que no sea solamente el sueño de la NBA como mensaje para muchos otros jugadores dominicanos que solamente quieren llegar a la NBA y ya no en España también hay vida claro claro tú puedes hacer una gran carrera en España una gran carrera en España y tú puedes económicamente también sacarle beneficio o sea la NBA está bien es donde se oyen los millones pero recuerda que lo que ganan todos esos millones son las superestrellas no son toditos entonces es algo que en Europa tú no vas a ganar como gana la superestrellas la NBA pero tú puedes ganar bastante dinero y si tú terminas equipos grandes como Madrid Barcelona si te vas más para Europa también EF ese equipo así tiene mucho dinero pero eso estoy hablando de alto nivel pero si tú juegas en la LED por ejemplo ahora mismo no hay mucho dinero por ejemplo la LED se ha destruido un poquito en la ACB pero pero bueno en la ACB sí que ya ahí se van se gana dinero también equipo de la Pro A de Francia por ejemplo son ligas que tú puedes conseguir dinero que no solamente la NBA los contratos en la liga inglesa son públicos o sea se sabe cuánto gana cada jugador no y por qué manejan ese criterio no sé la verdad eso es honesto era para preguntarle cuál ha sido el mejor contrato que ha firmado Eulia a ver si él quiere hablar de eso en tu pasar por España Eulia cuál fue el mejor contrato que tú firmaste si tú puedes decirlo o quieres hablar de eso no yo no tú lo sabes ahora no te acuerdas él se está refugiando si tú me decís yo no sé cuánto dinero yo he ganado en realidad yo no estoy hablando en total un año un año un año un año un año promedio ya mejor contrato yo no medio millón medio millón de euros por el torneo ok eso va para poner dos o tres bares más pero no te digo de verdad que yo yo creo que muchas veces tuve que los jugadores dominicanos peloteros también porque juegan con pelota se empecinan en NBA NBA no viejo pero mira este tipo totalmente mira otros muchachos que han hecho vida y le ha ido bien hayan el switch hayan el switch mental yo creo que poco a poco hay un grupo que lo va haciendo poco a poco el switch Eulia debería ser nombrado por la federación dominicana de baloncesto como asesor en España digo yo hay dinero para pagar bueno puede cobrar algo aunque le paguen un par de cuentas allá en el bar pero para que vaya y sea parte formativa de muchos jugadores dominicanos que van a ser vida allá con el aspecto mental mental es que yo creo que ahí es donde está la clave tú tienes que que pensar qué capacidad tengo yo tú tienes que apuntar al cielo pero después te dicen que se realiza contigo mismo qué capacidad tengo yo y después averiguar cómo se llega ahí pero tú estás oyendo lo que tú estás diciendo es que te llamen mira llámate a Eulia Eulia como tú estás mira quiero hablar contigo yo quería jugar para España tú crees que yo puedo jugar ah mira si está bien mira yo creo que tú debes jugar este nivel ven para acá vamos a hablar voy para allá para tu ciudad llegó el muchacho Eulia ah mira estoy aquí ven el proceso de adaptación que tú vas a alquilar esta habitación tú no necesitas carro no necesitas carro mira tú vas a coger este metro aquí vas a coger esta guagua pam 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 Eulia va ayudando a un muchacho dominicano a poder hacer vida en España yo creo que eso tú te lo no es que tú te lo mereces tú te lo has ganado porque no creo que haya mejor referencia que tú para jugar en España ahora mismo y servir de mentor a tantos muchachos ya el problema el problema de eso es lo que yo te digo el mundo profesional en Europa por ejemplo tú tienes que ir con un contrato o sea tú no puedes aparecerte ahí y decir no yo para que te ve no tienes que ir con un contrato porque te cuida que al final también si tú no tienes dinero de aquel lado también la vida es dura claro es como en todos lados la vida es dura pero si tú estás en tu casa en tu barrio donde está tu tía tu abuela aquí tú tienes donde suscindir pero yo siempre digo el trabajo para conseguir primero tienes que desarrollar tu talento individual eso es innegociable tú desarrollas tu talento individual y después cuando tú empiezas a hacer juego en grupo hace detallito pequeño de que se vea la capacidad mental que tú tienes del juego que no todo sea yo la meto yo la meto si tú eres una super estrella y tú tienes ese talento como Víctor Lee por ejemplo como lo digo un jugador de mucho talento para anotar pues a eso pero si tú no tienes eso aprende a hacer otra cosa que llame la atención de los gerentes que son los que contratan a los jugadores de los entrenadores siempre piensa en esa persona no piense en el público no piense en la prensa no gerente entrenadores hay ellos que tienes que darle bien porque ellos son los que te dan trabajo dos preguntas para ir cerrando ya tenemos más de una hora tú tienes proyectado ya como hay gente que va jugando baloncesto o cualquier deporte con 40 años y se va a jugar dos años más y ya esa es la primera tú tienes en tu mente está va a jugar uno más dos más y luego de te ves dirigiendo baloncesto primero bueno segundo lo segundo yo me estoy preparando para ser entrenador de baloncesto o sea estoy haciendo los cursos en España y me voy a sacar el título de entrenador porque lo quiero tener por si se ofrece la oportunidad de que algún día yo pueda hacerlo ejercerlo porque a mí me gusta porque me gusta enseñar me gusta enseñar me gusta trabajar con grupos me gusta me gusta la psicología me gusta ver lo que la gente el interés que tienen cómo se le puede sacar provecho eso me gusta y y lo otro es que creo que te lo comenté cuando estábamos ahorita fuera de cámara yo yo voy a jugar siempre y cuando yo pueda competir yo se lo digo a mis entrenadores se lo digo a tal los gerentes allá de aquel lado digo oye si yo no puedo competir me voy yo no voy a jugar no puedo jugar si yo no puedo defender si yo no puedo aportar al grupo esa parte de de aparte de de mi conocimiento del juego y la forma de de ayudar a que los grupos se conjunten y cómo trabaja junto la parte en la cancha si yo no puedo competir yo no voy a dejar de jugar y ya a lo que tú le denominaste hace un tiempo salud mental no llega un momento donde la salud mental te pasa por la mente y tú dices yo quiero pasar más tiempo con mi familia si tengo días de eso principalmente principalmente cuando veo a mis hijos ciertos comportamientos que tienen que yo muchas veces pienso si yo ando por ahí eso no pasa o sea te hace sentir mal eso si un poco un poco si pero es un sacrificio que se hace que estoy haciendo yo mejor dicho y más me lo encuentro todavía mucho más difícil porque hace solo tres años que lo estoy haciendo yo siempre he estado con mi familia donde quiera que me he ido me he ido con mi familia y ahora si se me ha hecho un poco duro pero bueno ya mis hijos tienen una edad que ya van creciendo que me puedo sentar a hablar con ellos por el teléfono no, tú tienes un hombre si, si con lo que es un hombre con lo que bueno eso me da un poquito de tranquilidad pero bueno es un sacrificio que ya ahorita como yo digo yo dejo de hacer esto y va a tener la vida para dedicarse me dedico a tener tiempo es un tipazo toca decirlo gracias a mi gracias de verdad para nosotros ha sido un gran honor poder tener aquí tanto tiempo yo no recuerdo una entrevista de Eulis tan amplia no sé si has hecho entrevistas tan largas en el país no lo sé en el país no no nunca he presentado una hora a hablar con nadie y fuera fuera si si he dado algún programa por ahí pero yo yo creo que ha hablado aquí ha sido bien sincero con diferentes situaciones pensé que me iba a mandar más fuego pero ya estoy tranquilo no te podemos mandar no no ya estoy bien no no por ejemplo tú hiciste amigos en la selección nacional tú tienes amigos de la selección amigo Euli es que para mi el término amigo yo soy muy de mi familia el término amigo son personas que yo mantengo comunicación de vez en cuando nos saludamos si nos vemos es como que no como que no nos hemos dejado de ver como que no nos hemos dejado de ver nunca por ejemplo yo por ejemplo me llevo bien con Horford no hablo con él todos los días ni nada de eso pero de vez en cuando le damos un mensajito y sin embargo no nos vemos mucho y cuando nos vemos es como si nos hubiésemos separado yo un amigo no tengo eso en mi cabeza en tu vida no está no tú te arrepientes de algo en la vida Euli no en realidad no 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 tengo nada en la cabeza no tengo nada en la cabeza no empecé a hablar de mujeres yo una vez empecé a hablar de mujeres lo pensaste lo pensé porque tú llevabas cuando te veo la cara digo no yo 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 arrepentí mi relación y de broma yo como ya le dije yo he estado con mi mujer de temprana edad tipo estable tiene tres hijos con su misma novia esposa hace más de 20 años verdad oye tú eres un referente de los baloncestos tú eres un referente de esta sociedad también de tipos correctos tipos que pueden hacer vida que vienen de abajo que tuvieron recibieron tú dijiste algo claro ahorita que tú recibiste educación en tu casa claro en la casa no tengo que esperar que no que me den clases en el liceo que me den clases en el colegio los muchachos no 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 educación en la casa porque hay mucha gente en el mundo en República Dominicana que estudian los mejores colegios y la mejor universidad y no se comportan bien no lo tienen no lo tienen la formación de hogar es así y tú nos has mostrado en el día de hoy que así ha sido de verdad que para mí tú eres miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano inmediatamente te retienes para hacer 45 años para mí lo eres por supuesto creo que es indudable eso y nada son 50 mil que son buenos todos los meses 50 mil pagas 50 mil el teléfono gracias señores tienen que suscribirse darle like ahí mismo a la televisión en los comentarios mire comenten como ya yo he dicho yo creo que nosotros somos los pocos tipos que nos sentamos a leer los comentarios de la gente y tú lo puedes ver yo lo doy like a todos los comentarios con la cuenta de YouTube y también con la mía propia que sabemos usted nos escribe y vamos a hacer el intento de poder conseguir no aparecen siempre un par de locos viejos no porque tienen sus pensamientos pero de 400 comentarios 385 que sean buenos calla el 15 que no se entiende mucho tirando un 80% por supuesto eso no lo tira Ebro de tiro libre no 80 lo tira no lo tira es una tarea que tengo últimamente de mejorar lo tiro libre si últimamente todo y falló no sé cómo pasa bueno nosotros esperamos poder tenerte acá luego en otro rol como entrenador como coach y poder yo sueño como entrenador de la selección y sé que lo vamos a ver y yo sueño con hacer una cuenta en el bar del y no pagarla yo debería de ir al bar porque todo lo que se hace ahí a mí me gusta si tú vas la primera te la invito yo la primera la primera cuenta ah ok la primera cuenta la podamos juntos entonces vamos a hacerlo para allá oye men placer gracias viejo gracias por estar aquí con nosotros gracias por invitarme gracias Julio Génesis Betcris gracias a todos los que estuvieron aquí y salud para todos ustedes hasta la próxima bye bye chau chau